¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un programa más de un minuto en la historia cruceña. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la medicina casera y las niñas o tazo en su segunda y última parte. Espero que sea del agrado de todos ustedes basado en el libro del doctor Aquiles Gómez Coca. Cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra, miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas. Son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología plazón y sus servicios. Distribuidores exclusivos para Bolivia de productos de granjas para aves y cerdos. Corpado, llame al teléfono 763-33331. En cuanto al ingente surtido del horario, era larga la lista de cosas y chucherías que allí almacenaban para su venta diaria. Pues si en forma breve hacemos un repaso de la existencia de dos salas de la calle del Muchirí, se encontraban manteca y pillos de zorro, de capiguara, de víboras, de pey, aceite de hígado de peta, de bacalao, de caimán, de chicha, de totaí, majo, motacú, de raya, de almendra, de copaibo, de pesoí, resinas de cuchi, de suelda con suelda, de vivos y macho, de higuerón. Entre los productos vegetales tenían cogollo de guayabo, de sauco, flores de manzanilla, de pedro segundo, de floripondio, tallos de helado, tabachi, maciaré, cascarilla de espino, sumaquí en polvo, tajibo en cáscara, etc. Además no faltaban las hojas saliento, coca chiquitana o rajas colonia, paja cedrón por maitos y frutos como decir granada seca, quitachillú de las tres variedades, cáscara naranja agria, vallas de cupecí, cupechicho, pedo de duende. Los productos del expendio eran inagotables, en líquidos tenían miel de abejas de toda laia, agua de gotera, de cardos viejo, de coco, de pacay, hiel de hochi pintado, gordura de tatu y pejichi, etc. En la casa Otazo, como veremos siempre, salió hasta lo más increíble y difícil de pillar, pues aunque sea difícil de creer, había ñervo de toro joven disecado en pene, hueso de tejón solitario, raspaduras de cacho de lequeleque, polvos de babas nocturnas, cien pies pulverizados, uñas de andas y tantas otras ñañacas y curiosidades de las cuales la medicina casera por muchos años hizo su arsenal preferido. Como podemos ver, por el largo repertorio de la existencia en la Otazo, el buscador de los remedios caseros jamás salió defraudado en sus pesquisas y búsquedas, ya que si no encontraba lo solicitado para su tradicional receta, siempre las niñas Ramonita y Jovita disponían de varios sustitutos para reemplazar la demanda del desesperado comprador. Por todo ello, hablar de este rico y bien montado herbolario citadino era casi comparable a la fe que se tenía en los rezos de la catedral, el sagrario y la misericordia, pues al sitio de tan mentada concurrencia, casi era visitado por todos los habitantes de tantes y transeúntes que merodeaban enloquecidos en pos de sus infatigables remedios, pócimas y demás brebajes necesarios recetados en la época. En una palabra, era la casa del jabonero, el que no caía por lo menos resbalaba hasta el mismo expendio tan mentado, pues la casa de la referencia atendía hasta las quebraduras más extrañas, descontando las dislocaduras de coyuntura y desocaduras del toco y las paletas. Así perduró el sitio de las diarias avalanchas en pos de remedios y curaciones, pues hasta la fecha de su cierre, por muerte de sus dueñas, el hervorario de la niña Otazo había servido al pueblo cruceño por más de un siglo, y su despacho y expendio fue todo el arte consumado que estas dos damas habían heredado de sus lejanos progenitores. En la casa del campa, el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros. Quien aprecie el verdadero sabor, podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional. Todo en un ambiente agradable, con naturaleza exuberante, donde disfrutará de la compañía, de la familia y amigos. Venga a la casa del campa, lo esperamos con los brazos abiertos. La casa del campa, el verdadero sabor cruceño. Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la Honorable Alcaldía Municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE. Y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la alcaldía. Clarísimo, ¿cierto? CRE. 50 años de energía solidaria.